Rozando el 100%, cerca del 97% de las plazas que oferta la Universitat Politècnica de València para el curso 2016-2017 se han cubierto. La demanda total, contando los dobles grados, crece en todos los ámbitos de formación, incluida la relacionada con el sector de la construcción. La verdad es que estamos muy contentos. Hemos aumentado el número de solicitudes, de demanda, lo que yo llamamos demanda cualificada, que es la suma de plazas asignadas más la lista de espera. Son aquellos estudiantes que están en disponibilidad de poder entrar. Entonces, hemos aumentado este valor y hemos aumentado también el número de primeras preferencias en el conjunto de las titulaciones de la UPV. En ese sentido, son dos datos muy importantes. Incluso en el conjunto de los títulos de construcción hay un aumento de la demanda. Muy pequeño, es cierto, pero es muy importante porque llevábamos cinco años perdiendo una demanda de manera muy significativa. Entonces, el hecho de que este año no solamente no se haya perdido, sino que haya aumentado un poquito, es muy interesante. El grado en Ingeniería Aeroespacial, con un 12,6, repite como la nota de corte más alta de la UPV. Biotecnología e Ingeniería Biomédica le siguen igualadas con 12,3. El grado en Diseño y Tecnologías Creativas se estrena con una gran acogida. La lista de espera es de más de 450 personas. Pero como siempre, en las primeras posiciones de nota de corte están los clásicos, Aeroespacial, Biotecnología, Biomédica. Pero a mí me gustaría destacar este año la irrupción, podríamos decir así, del nuevo grado en Diseño y Tecnologías Creativas, que se va a implantar, este curso que viene por primera vez en la Facultad de Bellas Artes, que ha tenido una demanda cualificada de más de 500 personas para 110 plazas, con una nota de corte casi de 10, que se ha convertido en la sexta mejor nota de corte de toda la UPV por delante de titulaciones muy importantes. Sí, además, tengo que decir, porque había, a lo mejor, alguna reticencia, con que este nuevo título pudiera reducir matrícula de otros títulos aledaños, y no ha sido así. Al revés, los títulos más cercanos han aumentado incluso la demanda. Con lo cual, ya digo, estamos bastante satisfechos con este primer análisis provisional, que, bueno, que profundizaremos un poquito más. En la UPV, los grados en Ingeniería Informática, Bellas Artes, Ingeniería Aeroespacial, Diseño y Tecnologías Creativas e Ingeniería Mecánica son las titulaciones más demandadas por los alumnos de nuevo ingreso para el próximo curso académico, según se desprende del número total de solicitudes en primera preferencia. ¡Gracias!